Pa pa para 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 que lo que está pasando broder que es lo que está pasando brother que maldita mente está pasando decímelo por favor te lo pido, brother ¡Ey! ¡Ey out! ¡Tengo roto el pantalón, brother! No, no, lo voy a romper mucho, lo voy a romper mucho ¿Qué es lo que está pasando, brother? Que alguien me lo diga, por favor, te lo pido Luchito, vos escuchaste la... Amigo, se me rompió mucho, Bardié, creo, ¿eh? Estoy grabando para YouTube. Quiero escuchar la de Luisa, pero la del Kea. ¿Vos la escuchaste? Sí, la escuché, no te voy a mentir. ¿Está piolana? Está buena. ¿El 1 al 10? A ver, no es mi estilo, o sea, no es mi estilo, no te voy a mentir. Me hace mucho Kea, la rompe mucho, es una de mis artistas favoritas, pero no es mi estilo la sesión esa. Pero nada, el 1 al 10 le doy un 8. ¿Un 8? Sí. ¿Vos J, la viste? Sí, no es mi estilo para nada. ¿Está piolona? Lo bajo a muerte. No, no es mi estilo, ni a pala. Vení, J. Eh, el J no es J rapeando. No, el J es un heel. Eh. El J, literal, vamos como tres cipher ya. El J no rapeo en ninguno, me quiero morir. Amigo, yo lo escuché y no es mi estilo. De piola, ¿por qué no estás freestyleando con los pibes, boludo? Porque yo no freestyleo, pero si quiero te hago un cameo, lo joseo y lo muevo, llevo el dinero, lo traigo y lo llevo. ¡Ve, que sabe, boludo! ¡Ve, que sabe, boludo! ¡Ve, que sabe, que te metí al freestyle! ¿Qué heel que es, boludo? Tengo que rapear en privado. ¿Qué heel que es, boludo? ¿Sos heel? Soy un guacho re heel. Nah, hoy freestyleamos. Nah, ya no te creo más. Ya nos metiste el chucu ayer a la noche, no rapeó. Off stream, no rapeó. Hoy, no rapeó. Listo. Toda una mentira. Pinchaste, Jota, con nosotros pinchaste. Eso es como que tengo como que pasar el vuelo y... ¿Qué ha? Pizarrap. O sea, soy el único... Soy el único virgo que no la escuchó. A ver. ¿Cómo es? Era eso. Yo le mando cumbia, ¿ah? A ver. Dime, dime, que hay un flex y se agrape que... Me dijiste, hoy quiero verte. Y yo estaba loco por tenerte. Y me cancelaste. Última hora. Y ahora mi alma se evapora. Y no sé qué hacer. Date cuenta. Como siempre es la misma vuelta. Pues amigo. Nada que ver, pero es facero el hijo de puta. Tiene toda la falta. Yo me pongo esa campera de Shein, esos guantes y paré con linchera, literalmente. Onda, soy full linchera. Sí, sí, sí. Es que se pone todo roto, amigo, y parece acá, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¡Feliz chance! ¿Eh? La voz que tiene, amigo. Sí, sí. Dime, que me amas, que me extrañas, aunque no sea cierta, no puedo creer, toda la mierda que nos pasó. Quiero entender, porque la guerra nos destruyó. Te estoy pensando y mi mente no... Mira, ¿no está medio como fuerte el beat? Oye, son los abris. Aunque no sea cierta, no puedo creer, toda la mierda que nos pasó. Quiero entender, porque la guerra nos destruyó. Te estoy pensando y mi mente no aguanta, en el efecto de los químicos. Ya se escucha a mi mente, que me será inimigo, si, suelta mi mano, que esto no está no mayor. No falta tiempo y la muerte me quiere llevar. Y si no estás, no me da igual. Entre pastillas, las mujeres se puede descubrir, que por más que no hablemos y no se evitemos, llego a ti. Se le fue un miedo, pero she don't give a fuck. Como contaste al WhatsApp, y me bloqueó a Instagram. Y por más que busque en todas partes, sé que como ya no hay otra, guau, 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 tu me entiendes. ¿Eh? Esa es la mejor parte. Amigo, me gusta. Esa es la mejor parte. Y yo escribiendo otra canción, trasflones, trasflones, otra vez, me dijiste, hoy quiero verte, y yo estaba loco por tenerte, y me cancelaste, la última hora, y ahora mi alma se va por su cabezada. Dime, que me extrañas, que me amas, aunque no sea cierto. Dime, que me amas, que me extrañas, aunque no sea cierto. Yo me equivoqué, tú también te equivocaste, a esta altura tendrías que poder olvidar, tendrías que poder olvidar. Corte, los coros lo graban también ahí en lo del Visa? Sí, o sea, grabás el verso, la primera voz, y los coros en otra toma, ¿me entiendes? Claro. grabás el tema, el tema, y los coros, ¿me entiendes? Después. Cheto. Claro. Sí. de mi mente, tú eres permanente, sé que como ya no hay otra woman, 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 yeah, yeah, y yo escribiendo tu otra canción, tras rompas, flores, otra vez, así que bebe y salga. Dime, que me extrañas, que me amas, ¿tienes sentimiento? ¿Eh? ¿Tienes sentimiento a la canción? Sí, 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 amigo, me gusta. Dime, me amas, que me extrañas, aunque no se hace, ¿eh? El chaboncito, ¿no? Corte de Luisa, tipo te dice que no, que sí, te dice, él te deja fluir de tu manera, pero también, o sea, mete mano, ¿me entiendes? O sea, él siempre te va a dejar que vos fluyas a lo que vos quieras, a tu estilo, pero cuando te puede dar una ayuda, te lavar, te lavar un condimento, ahí, cheto. Él como que lo que más le mandas a los cortes de los beats, ¿me entiendes? Sí. Uh, si cambio el ritmo en esta parte, capaz que queda mejor, a eso el guacho está remetido en esa, ¿me entiendes? En plena sesión te cambia el beat completamente, así. ¿Pota? Sí, sí, sí. Cheto. Tiene ahí. ¿Cuánto que tiene Luisa? No sé cuánto tiene ahí. ¿Elvisa te avisa que tenemos que irnos? Elvisa te avisa que tenemos que irnos, brother. No paramos, le tiramos todo el día a eso. 22. Elvisa me avisa que tenemos que irnos, brother. Amigo, Luisa usa lente, lo de la mosca, y terrible fachero el hijo de mil puta. Yo si tuviese los ojos de Elvisa, ¿sabés cómo salgo sin lente a la calle? Todo picado. Lo de CQC usa. Mirá esto. Es su dulce al de la mosca. Bueno, brother. ¿Cómo se cierra un video que no está en stream? Nah, sí, brother. Representando la maldita calle, papá. Mirá lo que dice acá abajo. Topicop nacional, brother. Enamorado de la calle, papá. Enamorado de la puta calle. Drogas y armas, bro. West Side. McDonald's del West Side, pa. Zona Norte, bro. Mucho Zona Norte, brother. Baby, baby, la oscuridad. Cuando estamos solos siempre en la intimidad. Tú terminas siempre con los labios mojados. Siempre me reclamas una noche más. Baby, la oscuridad. Cuando estamos solos siempre en la intimidad. Tú terminas siempre con los labios mojados. Siempre me reclamas una noche más.